Jessica, también te queríamos preguntar, porque esto lo habíamos hablado mucho hoy, que lo hablamos también fuera de cámara, ¿cómo hacés cuando vas a comprar? Porque uno piensa que el otro, el que vas a algún kiosco, puede de alguna forma estafarte o darte otro billete que no te tenía que dar. ¿Cómo hacés en esos casos? Mirá, yo te digo, estuvimos hablando fuera de cámara y yo hice toda una investigación. ¿Por qué? Porque una cosa, somos las personas con discapacidad que por ahí tenemos acceso a las tecnologías. Yo te comentaba vos que yo uso una aplicación que es Viendo en inglés, yo no hablo muy bien en inglés, pero la palabra sería Viendo y lo que hace esta aplicación es escanear, te escanea el billete y te lo detecta. Así como te escanea el billete también, por ejemplo, si yo la tendría acá y empezaría a enfocar, me diría una persona sentada en un sillón de tal color, una mesa y me va a ir describiendo el entorno. Que también lo uso, por ejemplo, si llego a algún lugar, ponerle un hotel, una habitación y necesito buscar tomas corrientes, yo lo que hago es activar la cámara, activar la aplicación y empiezo a buscar y me detecta el toma corriente, por ejemplo. Eso es algo que te ayuda mucho. Yo te decía de que las personas con discapacidad claramente nos enfrentamos a menos barreras cuando tenemos más acceso a la tecnología. ¿Qué es lo que yo hacía antes de tener esta aplicación? Era siempre, o sea, tratar de llevar dinero más en sencillo para que no tengamos tanta dificultad con los vueltos, porque muchas veces tuvimos problemas las personas con discapacidad en los vueltos. Entonces tratamos de ir siempre a lugares amigables, o sea, a lugares que ya fuiste a comprar alguna vez. Hoy en día, con las tecnologías, eso se supera muchísimo. Si te dan un vuelto, pasás el celular, lo lees y ya sabes de cuánto es el billete. El tema es que ese billete tiene que estar en condiciones, el tema que, lo que yo te explicaba, el tema de la luz. Si la luz es muy tenue, quizás la cámara no lo toma. Muy pocas veces suele pasar, pero puede. Lo que te ayuda mucho en la actualidad son los home banking, que ya tienen una forma accesible para acceder. Muchos de ellos, otros no, ya lo sabemos. Pero eso te permite que vos poner el monto que vas a transferir a esa persona, que ahora está muy en moda poder transferir. Entonces, sabés a dónde va la plata, le estás dando justo y la plata se va. Y vos lo ves en tu celu, porque los lectores te dicen el monto que estás transfiriendo. Y qué bueno, ¿no? Todo ese avance de la tecnología, cómo vino a impactar de forma positiva en las personas con discapacidad en general.